Nos pasó una historia parecida de la rosa de Guadalupe Mamá, escucho borroso, mamá métame en arroz No sabía dónde meterme, no sabía dónde esconderme ese día porque toqué horrible Ustedes juzgarán Hace un par de días un amigo nos visitó aquí en Joyce Percusión Y nos compró una guira, una guira 22x13 Encantadísimo con la guira, él tocaba llenatos Y preciso, ese día él tenía que tocar y yo le dije, hola, ¿dónde vas a tocar? Bueno, me dijo en tal bar, le digo, ¿puedo caerte para escuchar un rato? Listo, cae, listo, es un gran amigo, mi amigo Chucho Bolaños Hola mis amigos, les habla Chucho Bolaños, creador de Don Joy ¿Y qué decirles que me tocaba llenato? Hace un tiempo le había dicho, no, ven, se llame, se llame a tocar Resulta que yo lo acompañé a un toque y tenían dos bailes o dos tocadas No sé cómo le digan, bueno, ustedes Y en la primera pues bien chévere, tocaron, estaban, uff, súper, súper afincadísimos Pues esa es mi percepción, ¿no? Los vallenateros dirían, no, ese combo qué malo Pero a mi percepción el combo es muy bueno Chévere, tocaba muy, muy chévere Resulta que acabaron el primer toque Y me dijo, vení, acompáñame al otro toque Yo lo hizo, vamos, y me fui pues Llegamos al otro toque, resulta que en este bar O discoteca No habían bases, no habían bases para los Los cantantes La novia del cantante Tenía el micrófono Y era pues una situación como un poco incómoda, ¿no? Porque el que canta es el que toca la güira o guacharaca, como le llame Entonces, ya de ver tanta incomodidad Mi amigo el del bajo me llama Vení, me dice, toca Entonces yo digo, bueno, aquí fue Esta sí fue Puchas Aquí me consagro en la güira Para que me lleven a tocar a grupos vallenatos Uy, y no me han de creer Hice el ridículo La vergüenza más grande del mundo O sea, no No, no, no Les dejo unos videos O bueno Hice el ridículo No, pues a mí me dijo, no Qué, qué feo que Pues ellos no me dijeron No, entre músicos ellos siempre dicen No, bien, gracias Gracias por salvarnos Que ni sé qué Pero Aquí como somos los músicos O como Pues lastimosamente suele pasar eso No, ese man que feo Que toca a las espaldas No, ese man que feo Uf, que ni sé qué Pero de frente No, sí Bacanísimo Bacanísimo Y yo soy muy consciente Que toqué horrible Toqué muy feo Eso no me sonaba vallenato Ni por las curvas O sea, eso sonaba No, no, no Impresionante Ustedes ya escucharán Eso suena muy feo No quiero utilizar términos Sonabas bien Ahí ya saben cómo Suelen decir Pero soné horrible Y yo todavía le digo Hola, le digo ¿Qué tal toqué? No, pues Bien Horrible Lastimosamente Fabricamos guiras Pero Pero no las No las puedo tocar En vallenato Bueno, ni en raspa Ni en merengua Bueno, no sé No sé si Si todavía tendré el plus Para esto Ya estoy retirado Hace mucho tiempo Y me llevó a hacer el ridículo Gracias Chucho Por llevarme a hacer el ridículo allá Con todo ese poco de videos Y que me envía Le digo Enviame Y tocando feísimo Y después le escribo Hola Le digo ¿Cuándo me llevas a tocar nuevamente? Me dice Vos no te quieres No sé Vos quieres Que te insulten Yo me río No, yo soy muy consciente De que toqué horrible Toqué feísimo Pero es una anécdota Con las guiras Y problema es que No estaba tocando Una guira Joy Sino una Una guira De otra marca Yo creo que por eso Es que no me sonó Y recordarles que pues Nosotros fabricamos Nuestras guiras Pero lastimosamente No las puedo tocar En el vallenato Bueno, en el merengue Y todo Yo lo que hago Es demostraciones Es una historia De Don Joyce Don Joyce Y no olvides seguirnos Ya te traeré más historias De La Rosa de Guadalupe